Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Mi nombre es Ariel Navarro y el día de hoy me encuentro en la ciudad de Ayacha para vivir el encuentro entre el lugar Santiago Wander y la visita de Portes Copiapó. El día de hoy esperamos llevarnos los tres puntos, ya que el otro puntero se nos está escapando un poco. Y bueno, sean todos bienvenidos a mi canal y a este video de reacción. Oye, 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 para la weada, como que tu canal weona. Oye, bueno, aquí estoy con Ariel muchacho, hizo una pequeña introducción. Les voy a dejar su canal por aquí para que también vayan a ver el partido. Y como dijo muy bien Ariel, sean todos bienvenidos a este nuevo partido para vivirlo con mucha pasión, con mucha energía, porque viene hoy día un partido súper complicado ante Deportes Copiapó. Como bien decía también Ariel, se nos escapó un poco Cobreloa, ganó el día de ayer a Barbechea. Así que un partido de seis puntos nuevamente acá para allá en Chayot. Así que nada muchachos, nos vemos allá adentro. Vamos Wander. Vamos Wander. Chayot. 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 Bueno muchachos, ya lo decíamos con Ariel, ahí en la entrada, va a ser un partido complicadísimo hoy un día con mucho viento acá en Valparaíso, está muy helado, y nada, bueno, vuelve Santiago Wander a la línea de tres, que le dio el triunfo ante Melipilla con Dariel González atrás, llama la atención que Marin no esté ni siquiera citado el día de hoy, pero bueno, creo que Wander con línea de tres se ve mucho mejor y esperemos que eso nos lleve al triunfo el día de hoy, porque si no, se nos empiezan a complicar las opciones de acompañar arriba a Colobreloa en el liderato y pelear arriba en el primer puesto, que es lo que buscamos, así que nada, va a ser un partido difícil, pero sabemos que lo podemos sacar adelante. Salé, 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 salé one day Sale, 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 guante Sale, 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 guante Sale, guante Sale, 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 guante Sale, 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 guante Sale, 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 guante Sale, guante Bueno muchachos, aquí vamos en el terreno de juego Creo que somos unos 5.000 espectadores por ahora Esperamos unos 7.000, 7.200, 7.500 Yo creo que vamos a andar por ahí Esperamos Pero bueno, ese es el ambiente que estoy acá en Valparaíso ¡Vamos! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Sáquen un grito! ¡Vole, guante! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sáquen un grito! ¡Vole, guante! ¡Unos, dos, tres! ¡Atención a Watch führt de la operación! ¡Ese es! ¡Sa, son, cel! ¡Sa, son, son! Santiago Güentes del Valparaíso ¡Guante! ¡Guante, guante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Porque este aliento, es de puro corazón ¡Aóóóóóóó! ¡Vamos Güentes! ¡Vamos Güentes! ¡Eh! ¡Ale, amigo! ¡Eh! ¡Argenta! ¡Argenta! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Cafó la pelota! ¡Eh! ¡Corre Matías! ¡Corre! 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 ¡Sácate la mochila, weunado! ¡Cállate! ¡Con la caena! ¡Oh! ¡Oh! Autogol de Daniel Manzales, güey. Gol de Urapá, 1 más 0 abajo. ¡Vamos, Dani! ¡Qué lástima, güey! Bueno, hay un altercado en la cancha, si lo pueden ver. Se agarraron entre todos, Enzo Gutiérrez, sobre todo. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Para que esto no caldee el ánimo de Wander, no está haciendo un mal partido. Pero bueno, ya está. Ah, no era amarilla. ¡Papá! ¡Amor! ¡Papá! Acaba de pulsar a Cerenzo, la habían sacado amarilla. Manula la amarilla y los pulsa. No sé qué habrá pasado, güey. ¡Qué lástima, güey! Se complica todo, se complica todo. Vamos a ver cómo funcionaría, en este caso, si entre a Toys. Toys para abrir, o para meter diagonal, para meter pelotas a ser diagonal. Y no sé si... No sé si hay que sacar... Por lo menos... Bueno, termino el primer tiempo. Primero, primer tiempo en play ancho. Wander lo pierde por 1 a 0. Vamos a ver qué cambios propone Miguel Ramírez. Pero se ve muy complicado. Muy complicado Wander sin ideas, loco. ¡No vamos, loco! ¡Vamos! Bueno, muchachos. Dos cambios. Entra Lanaro y Rebolledo. Rebolledo, obviamente, para tapar el lado izquierdo, que puede ser eso con su expulsión. Y sale el Tamirano y entra Lanaro. Vamos a ver qué pasa con el ex goleador de Valdivia. Ha sufrido la puta madre acá en Perparaíso. ¡Comienza el segundo tiempo, conche mi madre! ¡Vamos! ¡Vamos, Wander! ¡Dale, logo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Vamos a jugar a la pelota, güeyón! ¡Es muy hueón para jugar al fútbol, güeyón! ¡Cabo de culiao! ¡Qué ganas de dolores, güeyón! ¡Es muy hueón para jugar a la pelota, buen güeyón! y y ¡Vamos! Esto a puro gastar un cambio rebolledo, güey. ¿No? Esto a puro gastar un cambio rebolledo, güey. ¡Qué! ¡Chelísimo! Un gol. Está outside, ¿no? Está outside. Tercero de copiabob. ¡Qué cochorno, güey! ¡Qué cochornosos lo dirían! ¡3 a 0! ¡Marcador, güey! ¡Marcador, güey! ¡Marcador, güey! ¡Marcador, gringo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Cobra a la media hora! ¡Ah, a la media hora si queréis! ¡Con Chetumane! ¡Que se paren los caturros! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sacen un pico! ¡Poné guante! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sacen un pico! ¡Poné guante! ¡Un, dos, tres! ¡Atención! ¡Vote mi corazón! ¡Ese es! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Santébamos guante el mejor paraíso! ¡Vante! 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 ¡Vante loco! ¡Vante! ¡Vante al final! ¡Vante al final loco! ¡Vantele! ¡Vantele, dale, vaantele! ¡Vantele! ¡Vantele, dale, vaantele, dale, vaantele! Wanderer ¿Jugó Wanderer hoy día o no? ¡Mira el centro, culiao! ¡Centro, culiao! ¡Ven! Termina en play ancha este bochorno de partido 3 a 0, increíble Wanderer hoy día demostró toda su falencia y absolutamente nada bien perdido el partido bien perdido ojalá que sirva para reaccionar porque si no estamos en gran problema Una vergüenza Saso, ¿cierto? ¿A qué hora jugamos Wanderer? No jugamos nada Hoy todo lo que podía salir mal salió mal Una explicación, mi Wanderer hoy no estuvo tal cual Lo bueno es que las caídas son ahora cuando en verdad necesitamos los puntos seguimos ahí arriba en la vanguardia ¿Queremos mejorar, Luma? ¡Me cauda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!